En el informe hacemos un recorrido por las diferentes arbitrariedades que el régimen de Nicolás Maduro ha realizado en el contexto del COVID contra la libertad de expresión. Hay ciertos casos que preocupan un poco más que otros, por ejemplo, la utilización del sistema de justicia para condenar a los periodistas que están reportando sobre la materia de una forma arbitraria y más amplificando una especie de secuestro, porque son detenciones arbitrarias, es algo que hay que resaltar. Por ejemplo, el caso de Darwinson Rojas, quien fue secuestrado por el grupo policial militar FAES en su casa, donde en un principio, los primeros días, no se sabía dónde estaba, donde había sido llevado, donde cuando estaban realizando la detención arbitraria, fue golpeado su padre, fue allanada su vivienda sin ningún tipo de orden judicial, todo por reportar sobre números y casos de posibles contagios del COVID-19. Él estuvo más de 15 días tras las rejas en una comisaría, fue presentado en tribunales de manera clandestina, fue luego liberado con medidas cautelares, es decir, que no es una libertad plena, es una libertad condicionada. Todo esto es bastante grave, porque marca un precedente que le da al gobierno Nicolás Maduro unas libertades, unas libertades para accionar en contra de quienes de alguna u otra forma están tratando de informar a la población. Estas cualidades especiales no las tenía antes, son cualidades que se están de alguna forma intensificando dentro del contexto de la pandemia. ¿Qué contempla la legislación venezolana en materia de derechos a la información y estados de excepción y cómo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro los ha estado violando? El tema con la legislación es que primero no se respeta, si nos tenemos que basar en algo nos tenemos que basar en la constitución, porque todos los poderes extra que se ha autodelegado Maduro han sido de forma ilegal y considerando excusas y contextos que de alguna forma refuercen la retórica de una necesidad de un estado de emergencia, de un estado de guerra, en la cual se ha escudado por muchísimo tiempo para hacer lo que le da la gana. Entonces, si nos basamos en la constitución y el derecho a informar y estar informado, es donde se garantiza el ejercicio de la prensa y se garantiza la necesidad de los ciudadanos de estar al día con las noticias nacionales e internacionales que están sucediendo. Y eso está siendo violentado por la constante persecución de la prensa, la constante criminalización de la opinión y evidentemente la hegemonía comunicacional promovida del estado en donde todas las personas no tienen acceso a la verdadera información, y más en el contexto del COVID, cuando el estado quiere mantener una retórica de que han hecho un control absoluto de la situación. Las restricciones para que los periodistas puedan ejercer su trabajo se han incrementado considerablemente desde el mes pasado en Venezuela, como considera que está impactando esta situación directamente a los ciudadanos. Sin una prensa libre que esté informando de manera veraz y oportuna, los ciudadanos no están teniendo la información necesaria para tomar las decisiones pertinentes que los mantengan a salvo y ejecutando las acciones correctas para mantenerse sanos. Esto es algo muy importante de considerar cuando hablamos en temas de crisis generalizadas. ¿Por qué? Porque desde el estado no se está informando de manera apropiada ni cómo se deben usar los métodos de higiene, ni cómo debemos comportarnos ante una pandemia. Se está tratando de minimizar el impacto de esta crisis global y es en los medios independientes y libres donde los ciudadanos pueden obtener esta información que los va a proteger. Cuando tenemos unos ciudadanos que de cierta forma no están recibiendo la información debido a que el estado está bloqueando la misma, los tenemos más indefensos, los tenemos menos culturizados, los tenemos de alguna forma vulnerables a cometer errores que les pueda costar inclusive la vida, porque estamos hablando de un virus que está contándose muertes. Por diversos motivos la conectividad en Venezuela es cada día más precaria, además se implementan bloqueos que impiden el libre acceso a la información. ¿Qué papel pueden estar jugando China y Rusia en ese sentido en este momento? El estado venezolano ha continuado con su política de censura y de estimular la autocensura de una manera casi sistemática como lo ha venido haciendo hace muchísimos años a través del órgano censor del régimen de Nicolás Maduro, que es Conatel, se ha logrado el bloqueo de más de 3.000 páginas web y eso es algo que no ha cambiado en el contexto del COVID. Actualmente, gracias a que diferentes portales están informando de cómo deben ser las medidas básicas de seguridad y de la situación generalizada en el país, se han hecho nuevos bloqueos, inclusive portales de ayudas que vienen desde el gobierno interino han sido bloqueados, portales de autoevaluación del COVID por organizaciones de la salud nacionales e internacionales también han sido bloqueadas. Esto es un tema que obviamente sigue vulnerando los derechos de los ciudadanos y el de los periodistas de estar informados. Yo creo que es un gran reto en estos momentos poder hacer llegar a las personas la información y aún así los periodistas y los medios independientes lo están logrando, saltando y curviando la censura. Desde hace mucho tiempo, tanto Cuba como Rusia han servido de escuela para Venezuela, para el gobierno de Venezuela, en temas de censura, de persecución, de vigilancia, de intimidación, de obtención de información, de trato de presos políticos y de medidas y de medidas de gobiernos autoritarios. Entonces, no nos queda duda de que tanto Rusia como Cuba y como China han potenciado el mecanismo de censura, vigilancia, persecución, represión y espionaje en redes sociales que el Estado venezolano ha estado aplicando no solamente a periodistas y medios de comunicación, sino a los ciudadanos en general, para alguna forma controlar la opinión pública en cuanto a su gestión ante temas en este momento de la pandemia, pero es algo que lo han hecho en temas generalizados de gestión de gobierno durante muchísimo tiempo. A su juicio, ¿qué deben hacer los periodistas, medios y defensores de derechos humanos para seguir ejerciendo su rol a pesar de las amenazas y la persecución política? ¿Cómo actuar en estos casos en donde la vulnerabilidad es tan grande? El principal consejo que le puedo decir a los colegas periodistas y a los demás medios de comunicación que desean seguir cumpliendo con su labor y ejerciendo su vocación constantemente a pesar de las amenazas y a pesar del estado de riesgo en el que nos encontramos dentro de Venezuela, es hacerlo de la manera aún más segura posible, tener mejores prácticas de seguridad digital, tratar toda la información que se está manejando como si estuviéramos manejando información sensible. Bajo esa premisa, seremos mucho más cautelosos en la manera de informar y de conectar con nuestras fuentes y de esta forma no solamente protegernos a nosotros, sino a las personas que nos ayudan a construir la información para que las personas puedan estar al día con lo que sucede. Tenemos que saber que es un riesgo bastante alto informar, pero al mismo tiempo pienso que este es el momento preciso donde somos más necesarios y donde los activistas y los periodistas tienen mayor relevancia. Cuando los gobiernos empiezan a intensificar su autoritarismo y empiezan a mostrar sus arbitrariedades es cuando nosotros jugamos un rol fundamental para la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas.